Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo PN, digo, un nuevo vídeo. Esta vez es para deciros que os paséis por otro vídeo. Uno que se ha subido a OptiCast, que bueno, me parece muy interesante de ver, que os va a gustar bastante. Son algunos truquitos, algunos consejos y una pequeña entrevista que me hace el señor Alex. Un saludo desde aquí, muy amable, se ha portado muy de puta madre conmigo. Y bueno, creo que os va a gustar a todas esas personas que preguntabais ¿Cómo subo de nivel antes? ¿Qué armas recomiendas? ¿Qué no sé qué? Bueno, ahí despejo algunas de las dudas. Y bueno, espero que os paséis por el vídeo, que dejéis vuestros likes y vuestros favoritos, ya que están portados ellos bien conmigo, portados a vosotros también bien con ellos. Y bueno, chavales, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo de siempre. El apoyo en mi canal, el apoyo... el apoyo, ¿sabes? El apoyo en los canales de los demás y siempre ese apoyo que me dais, que la verdad es que es bastante, bastante bueno. Y no se puede pedir más de vosotros, la verdad. Es algo increíble. Y bueno, chavales, pasaros. Os saldrá a la pantalla en todo el vídeo, pincháis y vais. Esto ha sido todo y hasta la próxima.